¡Adiós! 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 ¡Brazil! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracial! Y todas las estrellas que estén sobre el Brasil, va a salir, va a caer, va a caer, sabe por qué, no por qué, hay poder, en este lugar, en este lugar, en este lugar, porque la presencia de Dios está aquí, y Dios está aquí, porque Él tiene algo para hacer aquí, porque Él tiene algo para hacer aquí, Él no va a ningún lugar que Él no tenga nada para hacer, en este momento, en este momento, juntos, en un solo propósito, en un propósito, vamos pedir a Dios, por Brasil, por Israel, por favor, feche sus ojos, y vamos clamar, and let's pray, pray the way you want, speak the way you want, think that it's just you, and God, only you and God, God and you, open your mouth, and comece a pedir paz, paz para Israel, paz para Brasil, mudanças no Brasil, mudanças em Israel, por favor, Dios, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, por favor, olhe para nosotros, para nosotros, para nosotros, nos necesitamos, de tu misericordia, de tu amor, nos necesitamos, que Dios de Abraham, para nosotros, para nosotros, para nosotros, y escuchamos, de tu misericordia, Señor, Lord, muda Brasil, muda Brasil, muda Brasil, muda Brasil, transforma Brasil, transforma Brasil, nos cuatro cantos, envia o teu poder, nos cuatro cantos, do Brasil, e também te pedimos, neste momento, por favor, visita, visita, Israel, envia, La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo